Batman y Superman se ven las caras en el mundo del cine, pero también llevan mucho tiempo dándose tortas para conseguir acaparar nuestra atención en el mundo de los videojuegos, aunque a veces con no demasiado éxito. Viajemos juntos por el tiempo para ver cuál de los dos titanes de DC ha ganado la batalla de los videojuegos en las últimas décadas. Para empezar, le damos punto al último hijo de Krypton por ser el primero de ambos en protagonizar un videojuego en la historia. Aquella primera aventura para Atari 2600 no era precisamente algo sofisticada y que requiera de alguien como Kal-El, pero ahí está, para el recuerdo, y no era tan malo como E.T. Ahora, el primer juego de Superman llegaría unos cuantos años antes que el del hombre murciélago, pero al menos el primer juego de Batman era algo mejor. Toda una aventura isométrica de John Reedman. Los héroes empatan. Un año después, el caballero oscuro vuelve a marcar y otra vez de la mano de Ocean. The Caped Crusade era una aventura muy complicada y muy original, con dos historias que nos enfrentaban al Joker y al pingüino. Muy bien por Ocean. Superman se pasa por la primera de Nintendo para protagonizar un clásico título de scroll horizontal de la época. Nada fuera de lo común y ni mucho menos un clásico de los que hacen historia. Nada le dejamos sin puntuar de momento. Y seguimos sin puntuarle por títulos como este de Man of Steel, lanzado para los ordenadores de 8 bits de finales de los 80. Si lo jugabas en cinta, su carga era insoportable. Y lo peor, que lo que te encontrabas no merecía el esfuerzo. Ahora, con la recreativa de aquel mismo año, sí que se merece un punto. Hay que reconocer que el juego de gráficos andaba bien. Y aunque mostrase un kriptoniano algo más débil y fuese acompañado de un cualquiera, se tragó alguna de nuestras monedas de 5 duros de la época. Vamos a ver, si un personaje como Batman se estrena en cine, la cosa se pone chunga para cualquier otro superhéroe. Tengas los poderes que tengas. De entre todas las versiones nos quedamos con aquel Batman de Ocean, que pese a que recordaba demasiado al Robocop del mismo estudio, nos dio muchas alegrías. Y empezamos con la etapa más chunga de los personajes. Aquí, por ejemplo, tenemos una especie de secuela para NES de la película. De nuevo con el Joker. El juego no aporta nada nuevo, aunque no se veía demasiado mal. Nadie puntúa. La secuela de la película, también dirigida por Tim Burton, tuvo algunas versiones a videojuego interesantes en aquella época en la que los juegos de diferentes consolas no eran clónicos. Nos quedamos con el de Super NES, porque es el que jugamos en su época, aunque el nivel estuvo más que aceptable en general. Y nos tememos que Superman va a quedarse un poco atrás por culpa de la serie de animación de Batman, una auténtica maravilla de la época que, entre otras cosas, nos dio el algo más que digno de Adventures of Batman and Robin, un juego muy Super Nintendo con un carisma realmente especial. El juego cuenta aquella tontería con la que los chicos de DC decidieron levantar las ventas de los cómics, matando al de Krypton, pero solo un ratito. No debería puntuar por habernos hecho sufrir, pero... ¿Y todo lo que hace Batman está bien? No, por supuesto que no. Concretamente entramos en la peor época del héroe de Gotham. Si Bruce Wayne fuese real, habría dado ya toda su fortuna para ocultar la existencia de las películas de Joel Schumacher. Y como no podía ser de otra forma, sus apestosas versiones a videojuegos. Da igual la plataforma, aquellos espantos le van a dar un punto al mismísimo Superman, aunque como veréis, le va a durar bien poco. Porque justo ahora es ese momento en el que Superman hace un vuelo empicado y se estrella en mitad de Metrópolis, dejándonos a todos patidifusos. El título de Titus no daba pie con bola, aburrido, tonto, lleno de fallos, ortopédico... Todo lo que se diga de él es poco. De hecho, para muchos, es el peor juego de la historia. Pese a ello, Batman tampoco aprovecharía demasiado la situación. En estos momentos, Ubisoft tomó el mando estrenándose con un juego basado en la serie de animación con parte del elenco detrás, y que sin embargo no aprovechaba todo el material que tenía delante. El juego se quedó pobre y en nada, recibiendo malas críticas. La respuesta de Superman fue Shadow of Apocalypse, que no era demasiado original ni tenía demasiados puntos a su favor, pero que consiguió pasar sin malas críticas. Tal vez si la sombra de Superman 64 no hubiese sido demasiado alargada, este juego habría quedado en la historia como algo positivo. Batman sigue sin aprovechar su ventaja. Dark Tomorrow, en muchos sentidos, es el precursor de la serie Arkham. El estilo del personaje, la mezcla de villanos, el toque seriote. Sin embargo, todavía era muy pronto para hacer algo así, sobre todo si no tenías a Rocksteady de por medio. Algo parecido podemos decir de la adaptación de la película de Nolan que realizó Electronic Arts. Ideas había. Teníamos un Batman de infiltración, con escenas de coches realizadas por los creadores de Burnout. Sin embargo, el juego se quedaba en soso, y Batman sigue sin puntuar. Aunque seamos sinceros, tal vez peor lo tuvo el extraterrestre superheróico. Pese a haber diseñado un mapa gigantesco y haber creado mejor que nunca al héroe, aquello era soso a más no poder. Sí, Electronic Arts soltó las franquicias de DC para no tocarlas nunca jamás. Y entramos en la recta final, con puntuación abusiva para el hombre murciélago. Vale que Superman acababa saliendo en la serie Lego Batman, pero nadie quita que siga siendo Lego Batman y no Lego Liga de la Justicia. Y el primero y único que ha tenido título propio y exclusivo ha sido el hombre murciélago. Aunque para gran pepinazo el de Rocksteady con la serie Arkham. Desde la primera parte a la última, incluido ese Origins sin Rocksteady y ese Knight con versión de PC polémica, le dan cada uno un puntazo a Batman 4 de golpe. Y uno adicional por The Brave and the Bold de D.S. y Wii, sobre una serie un poco peregrina que sin embargo en videojuego quedó fenomenal, recordando otras épocas menos complicadas. ¿Cómo acaba el asunto? Pues con una victoria apabullante del hombre murciélago, sobre el extraterrestre con hipersoplido y mirada láser. Se ve que tengas los dones que tengas, el que gana es el que tiene el dinero. Bueno, y un batraje. Hasta aquí todo por hoy, próximamente más en Banda al Televisión. Hasta entonces. ¡Gracias!